Nos sumamos al día de la celebración de nuestros queridos maestros y maestras por ser esos maestros que nos inspiran, por ser esos maestros ejemplo en el país y sobre todo por generar esos proyectos de vida y sueños en cada uno de nuestros niños. Desde la Administración Municipal de la Secretaría de Educación de Mosquera nos sumamos con una gran celebración, una salida pedagógica para todos nuestros docentes a un hermoso lugar en Ibagué para que disfruten allí, compartan, se integren y puedan seguir construyendo sueños absolutamente a todos nuestros niños mosquerudos.